¡Suscríbete al canal! Es algo grandísimo, imagínate si jugar la final y encima si le ganas, bueno, ya es el todo. Ahora lo que hace bien ese bellísimo terreno de juego es el Australia frente a Perú. ¡Gracias! 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 Este es el equipo que hoy tiene pendiente a todo Perú. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. ¡Gracias! Llegó la hora, Mario. Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. ¡Y ahí avanza Perú! ¡A la oportunidad que tiene para mandar el centro! ¡André Carrillo! ¡Ha perdido la pelota! ¡Aaron Moy! Sabemos, Marito, que el equipo visitante ya está clasificado, pero aún hay objetivos por lograr, como por ejemplo ser el primero del grupo. Hay que tener en cuenta, Fernando, que esto no depende de ellos mismos, ¿eh? Pero lo más importante es que yo gane. Y tú, ya vemos. Marito, ¿cómo perdonaron en esta jugada increíble? ¿Con qué le pegó? ¿Con la nuez? Por favor, esos centros no se desperdicien. Marito, una pregunta. Pregunte. ¿Vos eras delantero? No. No. No me gustaba jugar delantero o delantero. Y se viene la selección peruana. ¡Aaron Moy! ¡Mille Jeninac! ¡André Carrillo! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Balón cargado de peligro. ¡Abrazante de arco! Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. Es como los coches modernos, ¿eh? De cero a cien, en menos que canta un gallo. Aparte, la pelotita bien pegada al pie. Entra el jugador y quizá tenga una. Interceptado justo a tiempo. Yosimar Yutun. Renato Tapia. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Yosimar Yutun se acerca a zona de ataque. ¡Con esto se levanta! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Tom Rogic. Mille Jeninac. Jamie McLaren. ¡Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana! ¡Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana! ¡André Carrillo! ¡Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo! ¡Mille Jeninac! Tom Rogic. Aaron Moy. Corta bien esa pelota. ¡Mille Jeninac! Aquí puede haber una oportunidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ha llegado bien a escargar para quedarse con el balón. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Tom Rogic. Jamie McLaren. Se ha jugado mucho en la entrada. Se ha terminado la primera parte. Igualados, pero con algunas muestras de buen fútbol. Chispazo nomás. Sí, ojalá que marquen ese gol de la diferencia. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es un buen jugador. Ha comenzado el segundo tiempo. Le queda esto nada más de la fase de Grupo del Mundial. Lo que queremos ver en este segundo tiempo son goles. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La verdad, el arquero estuvo espectacular. Si no, estaría cambiando el primer gol, Fernando. Renato Tapia. No puede controlar el balón. Mark Milligan. Mille Jeninac. Jamie McLaren. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. El técnico busca cambiar 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 la situación. El técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Aaron Moy lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Paolo Hurtado. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se la han robado fácil. Advíncula. Paolo Hurtado. Busca un carril para afuera. Renato Tapia. Jutu. Gol. Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad hay tiempo para más y más sorpresas también. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos en la cancha de fútbol. Y seguirán festejando este gol los peruanos que están arriba en la pizzerra. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Yosimar Yotun. ¡Qué buen servicio! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Así es que aquí obtienen otro. ¡Qué duro gol! Dos tantos consecutivos. Veamos otra vez ese gol. Y con esto el marcador está dos goles a cero. Miele Jirinac. Renato Tapia. Renato Tapia. Intresor de peligro. Otra buena pelota. ¡Qué bien que están jugando! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Renato Tapia. Fácil recuperación del balón. Sainz Puri. Toca rápido y bien. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡James McLaren! Lungo. ¡Pas! Matthew Lechki. Miele Jirinac. Se jugarán tres minutos más en este partido. Se abre espacio y puede ser una oportunidad Un gol que cae como una bocanada de oxígeno Este equipo no está muerto aún Con todo lo que había tapado este arquero Marito Sorprende que caiga este gol Para mí era la figura del partido Pero estas equivocaciones cuestan mucho Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Solo queda un minuto El árbitro de sesión se acabó Es así como termina el partido En victoria cada resultado es importante Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso Sí, una victoria necesitada de este equipo Un equipo que siempre dijimos que podía dar más Pero últimamente está ganando con lo justo Gracias por ver el video Gracias. Gracias.